Y yo con cara Dice que no la defendí y que no soy lo bastante Oye, lo mismo que Clara Vamos, que mi hombre ya está en juego ¿Y la mía? ¿Me llamó Milodecilla? También me llamabas Pero se me ha ocurrido una idea para que lo respeten Hola Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Buenas tardes, casi noches ya ¿Qué tal? Muy bien, un placer Muy bien, un placer Te había visto alguna vez en la tele Sí Me parece que salías en nuestra guinea, creo En nuestra guinea, no En nuestra guinea, no ¿He salido? ¿He salido? ¿O en matinales? Ahí sí Me sonaba, me sonaba Es Parece que hoy funciona mejor la conexión Porque recuerdo la sesión con Ecua TV Urban Y fue un poco complicado conectar Y yo me metía, me volví a salir Porque era difícil, era difícil Mantener la conexión estable ¿Qué bonito fondo tienes ahí? ¿Dónde estás también? Es en la oficina Es en la oficina Y hoy ya Más formato Más formato Bien, bien, bien Se agradece Será más Será más llevadero Vamos a ver si Si quieres Vamos a ver si se conecta un pelín más de gente Ya Ya Que parece que está subiendo Porque va Va metiéndose gente Y cuando quieras empezamos Yo en realidad Hemos preparado una serie de preguntas En relación con Con la marca vuestra de Tech Campus Con la empresa Que entiendo Entendemos que os Que os subvencionan Y relacionada con el evento en sí Y en otras sesiones Que no vayan a ser del evento exactamente Entonces Si tú tuvieras alguna pregunta Para nosotros Alguna cosilla Pues igualmente Pero lo que sí Los protagonistas ahora son Tech Campus ¿Vale? O sea que si quieres Hacernos cualquier pregunta Estamos abiertos también Vale, perfecto Yo creo que Deberíamos abrir Para Algo Los protagonistas Tech Campus Tech Campus Los jóvenes Tech Campus Vale Me parece estupendo Genial Genial Pues A ver Quiero ver A ver A ver A ver Bueno Yo en principio Me presento No nos conocemos Yo creo Soy Me llaman Noah En general Soy José Luis Noah Soy de Banay De Guinea Ecuatorial Y Y soy Parte de la De los propietarios De la marca Grand Friend Y da Trabajamos Pocas personas Pero vamos Poco a poco Vamos sacando Esto adelante Llevamos Un porrón de tiempo Con esto Simplemente que ahora Es cuando está cogiendo Un poco más de ritmo Porque ya también Tenemos ya presencia En Guinea Ecuatorial Pese a que siempre Hemos trabajado con Guinea Siempre hemos estado Fuera del país Pero ahora Hemos conseguido Situarnos ahí También ¿Sabes? Entonces Yo sé Yo te conozco Porque hemos hablado Pero me gustaría Que te presentaras también Ok Digo Ok Digo Contoye Contoye Yo me esperaba Yo me esperaba Sí A ver a una chica A ver a una chica Una chica Canoteas 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 Estoy sobre todo en la acción Estoy de Guinea Estoy de Guinea En general Y... Voy a hacer todas las preguntas Perfecto No sé si quieres que veamos una cosa antes Porque siento Siento que se entrecorta En algunas ocasiones cuando hablas No sé si me oyes bien a mí Vale, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es ponerme unos cascos Vale, prueba a ver Lo mejor Lo mejor ¿Por qué todo? Hola, entre estudiantes Hola, entre estudiantes ¿Qué tal? Entre estudiantes se ha unido Oh, actual Oh, actual Hola El Suezono Ha habido más gente He visto que Mr. Game También está conectado Que nos está viendo Yep Yep NMP NMP Nacison Pae También se ha conectado Vale, ahora mejor Vale, ahora mejor me escuchas ¿No? Di más cosas A ver Porque es como cuando empiezas a hablar Se corta como un par de segundos Misma No, pero di más cosas a ver Para probar Porque no te he oído Hola 1, 2, 3 Hola 1, 2, 3 Hola, Nuria Parece que va mejor Parece que va mejor Pero me escucho a mí misma Te escuchas a ti misma ¿Te escuchas a ti misma? Ya Desconéctalo y ponéctalo otra vez A ver si Si me pasaba antes también Si me pasaba antes también Vaya Entonces yo pensé que era porque estaba Pero parece Si quieres te desconecto y te invito otra vez Probamos No sé Como tú veas Si estás cómoda Yo escucho bien ahora Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Vamos a ver A ver, preguntas A ver, preguntas Bueno, ¿cuándo empieza la idea de desarrollar? Yo lo defino como un congreso de tecnologías ¿Cómo surge la idea de desarrollar eso en Guinea? Teniendo en cuenta que, bueno Los chavales de nuestra edad Un poco menores Un poco mayores incluso Tenemos relación con la conexión de internet Con las tecnologías Pero nuestros padres Ahora es cuando están empezando a probarlo ¿Cómo surge esa idea? Y en la tercera edición, claro Bueno, ¿cómo surge la idea? Bueno, ¿cómo surge la idea? Hace Hace Estamos en 2020 Estamos en 2020 Sí En 2018 Desde el país Normal Todos los años De telecomunicación De telecomunicación Yo creo que tienes que bajar tu volumen Noa Tienes que bajar tu volumen Noa ¿Yo? Vale Bajo mi volumen Sí Porque creo que te están diciendo Porque creo que te están diciendo Que Ah, me tengo que poner auriculares Vale Pues me pongo unos Vamos a probar Porque te estaba a ir entrecortado Como antes A ver Hola, Dennis ¿Cuánto tiempo, Dennis? ¿Se me oye? Ahora sí Y a mí también se me va bien ¿Vale? Vale Estamos todos Entonces Sí, si hubiera alguna cosilla Público Por favor, ir avisándonos Para mejorarlo Cuanto mejor Estemos todos Todos A ver Que se me pasara el cable En la pantalla Bueno, pues Como iba diciendo Pues eso El día 17 de mayo Normalmente Se celebra el día De las telecomunicaciones En todo el mundo Y normalmente aquí Entre colegas De telecomunicaciones Y poco más Sí Y hace años Pues al departamento comercial Se le ocurrió Que en vez de celebrar El día de las telecomunicaciones Con el personal Del mundo de las telecomunicaciones Porque ahí es como nació La idea de hacer Una especie de algo Todavía no Tecnología Y así es como salió De cabo En el que se juntan Jóvenes De diferentes Tipos de tecnología Con diferentes conocimientos Pues eran dos días Durante pues 24-7 Pensando en tecnología Haciendo tecnología Y desarrollando tecnología El primer año Fue un boom Y dijimos Bueno, ya que ha salido bien Vamos a repetirlo Más años El año pasado Dijimos Como dos veces El año Y este año Teníamos pensado hacer Tres veces El primer año Pero con el tema Del COVID Más Dijimos ¿Qué hacemos? Cancelamos No cancelamos Cancelamos No cancelamos Decidimos no cancelar Es un evento Es un evento de tecnología Todos entendemos De tecnología Y surgió la idea En el comité De hacer un evento Online Completamente online Entonces al principio Era como Estáis medio locos ¿Cómo podéis hacer Un evento online En Guinea Que no es posible? Y saltamos Todos los No es posible Y llegamos A desarrollar Un evento Que va a durar Veinticinco días En el que vamos A estar Te ha visto Muchos días Vamos a estar Haciendo Actividades Tecnológicas Pero desde Diferentes puntos Porque al fin y al cabo La tecnología No es algo Que solo lo usen Un par de personas O como dijo Oscar Modú Frikis Sino que es algo Que utiliza todo el mundo Hasta un niño Al nacer Utiliza la tecnología También para nacer Entonces La tecnología Tiene cabida En todos los aspectos De nuestra vida Y dijimos Vamos a intentar Hacer un evento Online Porque no podemos Reunirnos No podemos Estar como antes Pero vamos a hacer Lo posible Para que la experiencia Se mantenga Entonces creamos El T-Campus online Que vamos a tener Este año Bien, bien Luego te haré Más preguntas Para desarrollar Porque Sigue explotándome La cabeza Solo Pensando En cómo lo vais A hacer Y sobre todo Por los participantes Cómo van a acceder A las actividades Y todo Luego nos lo explicas Mejor Luego entramos Más en detalle Entiendo Entiendo que tú Estás en este proyecto Desde el principio Como has dicho Se ha quedado Sin conexión Cargando Vale Sí Que estás Desde el principio En el proyecto De De T-Campus Sí Perfecto Las ideas Que teníais Al principio Para Con este proyecto ¿Han cambiado? ¿Se han actualizado? Entiendo que sí A ver si nos podías Decir Cuando surgió ¿Qué eran? ¿Cuatro cosas Que queríais hacer Y ahora son 300? ¿O ha ido al revés? ¿O cómo ha sido? Pues Porneo Donde la gente Desarrollara Aplicaciones E hiciese páginas web Y si alguno Sabía Algo Pues también Entonces era lo principal Eso Y que la gente Tuviese un espacio Para jugar a videojuegos Eran las dos cosas Por un lado Desarrollar Sobre todo Páginas web Y aplicaciones Y por otro lado Videojuegos También se nos Os ocurrió La idea De hacer Alguna presentación De productos Que nuestros Patrocinadores Tuviesen la oportunidad De hacer una presentación De productos Y fue como que Vale ok Vamos a hacer Una presentación De productos Los patrocinadores Subían Explicaban De qué van Sus productos Tal Llegamos a tener Una medio charla Con los actores Con los actores principales De telecomunicaciones Del país Y fue como que Vale ok Nos gusta Qué van las cosas Y después ya decidimos Coger Y el año pasado Ampliar Pusimos Telecomunicaciones Es grupos pequeños Se hacían como Pequeños workshops En plan El año pasado Tuvimos uno Sobre dibujo digital Animación Sí Y este año Dijimos Lo que funcionó El año pasado Mantengámoslo Hicimos un concierto Y demás Perfecto Perfecto Pinta muy bien la cosa En realidad Yo estoy viendo Que la respuesta La respuesta del público Está siendo positiva Muchas de las personas De mi entorno Que yo conozco Por ejemplo No tienen ni idea De qué va todo Porque este año Es cuando se enteran Se está dando cuenta De que Se está haciendo eco De vuestra actividad Del Tech Campus Entonces va muy bien Otra pregunta En lo relacionado A lo funcional ¿No? Vosotros cogéis Montáis un Congreso De tecnología Pero ¿Cómo funciona? Porque la idea Está ahí muy bien Tenéis que contar Con material Tenéis que contar Con equipos Tenéis que contar Con personal Tenéis que contar Con dinero ¿Cómo Hacéis eso? Porque yo te veo Y entiendo Que estarás Trabajando muy duro Pero no consigo Hacerme una imagen De lo que hay Detrás de todo esto Bueno A ver Yo como quien dice Estoy siendo ahora La cara visible Pero detrás de mí Hay un montón De personas Que llevan trabajando Desde antes De que yo llegase En el proyecto Llevan trabajando Para darle forma Esta tercera edición Está siendo Un reto para todos Porque Normalmente Nos gusta reunirnos Nos gusta estar En comunidad Nos gusta Estar con otras personas Pero este año No podemos Entonces Imagínate decir Vamos a hacer una reunión Pero que alguno Desde su casa Es como Vale Vamos a hacer una reunión Pero como que Pierde un poco Esa esencia ¿No? Vamos a hacer la reunión ¿Qué pasa con el Tech Campus este año? Hay un montón de personas detrás Recursos materiales Obviamente No podríamos hacerlo Si nuestros patrocinadores Tenemos a gente Constantemente Que todos los años Desde que empezamos Están colaborando Con nosotros Sobre todo Las de las Empresas de telefonía Muni Tesa YPX Conexia Desde el primer año Son empresas Que hemos tenido En plan de Vamos a hacerte Campus Están en primera línea De batalla Para decir ¿Qué necesitáis? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyar? El año pasado Office Tech ofreció Un curso A los ganadores Para que viesen Cómo funciona El montaje De redes Y demás Entonces digamos Que lo vamos haciendo Gracias a esas personas Y a esas organizaciones Que están detrás Entonces sin ello Sí que el Tech Campus Sería como Un quiero y no puedo ¿No? Pero entre HITGE Y las demás empresas Están intentando Que sea Que lo que tenemos Sobre papel Se haga realidad Y personas Pues obviamente El personal de HITGE Está 200% implicado Y tenemos un programa De voluntariado Donde cogemos A jóvenes Que quieren hacer Cosas por la comunidad Y que además Están interesados En la tecnología Y entonces Aprovechan esas Pues para un poco Conocer a otras personas Que hacen ya tecnología Pues un poco Intercambiar conocimientos Tech Campus Es más que un congreso Yo diría Que es como Una gran familia Donde cada uno Tiene su punto de vista Y llegáis a un punto Esas reuniones familiares ¿No? Que llegáis Y es en plan ¿Qué quieres hacer esto? ¿Tú sabes hacer tales? Eso es Tech Campus Es una especie De piña Bueno Está bien Está bien Aquí en Bueno Yo vivo En España Ahora porque He estado estudiando Sigo estudiando Y ahora me dedico A trabajar Y en España Por ejemplo Se desarrolla Una especie De Una especie No Es el congreso Más importante Del mundo De la tecnología Es el Mobile World Congress Y Cuando he visto Me he metido en vuestra web En alguna ocasión Y he visto que es similar Es Es un poquito Demasiado más pequeño Quiero decir En cuanto a la dimensión De las La gente que participa Lo que se desarrolla Pero en esencia Es prácticamente lo mismo Es apostar Por la tecnología Presentarla Y Y Y divulgar Las cosas nuevas Que se pueden desarrollar Ahí sí que no estoy de acuerdo contigo El El Tech Campus No tiene nada que ver O sea De hecho No sé ni cómo Has llegado a compararlos Porque lo que pretende Es que no 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 me encaja ¿No? Lo que pretende el Tech Campus No es visibilizar Lo que ya hacen Los actores de tecnología Porque ellos Lo pueden hacer Sí Y mismo Los actores de tecnología Aquí son Los que potencian Las actividades De los que realmente Estamos visibilizando De hecho Desde el primer año Que es lo que nos empujó A seguir haciéndolo Nos dimos cuenta Que Antes en 2018 Cuando querías hacer Una página web Llamabas a una empresa De fuera Para que viniese Te hiciese la página Porque en Guinea No había gente Que supiese hacer Páginas web Cuando llegamos Al primer En el primer Tech Campus Nos encontramos A un montón de gente Que sabía desarrollar Páginas web Y desde cero No que cogen Una plantilla No Sino ellos Desde cero Programan No se En esa En esa materia Pero programan Y creo que con HTML O no sé qué Y se ponen A programar Desde cero Para crearte Una página web Para que el botoncito Rojo Se ponga Y eso son horas De trabajo Que luego No se ve el resultado Cuando estás Navegando por la página Pero es un trabajo Sobre todo Desde cero Y había gente Sin formación Porque nadie Les había enseñado A hacerlo Sencillamente Les había interesado Y había seguido Aprendiendo Y esa gente Sin formación Sabía hacerte Páginas web Y esa gente Sin formación Te sabe hacer Aplicaciones Entonces lo que Nos dimos cuenta Es que no es que No haya gente Que no sepa Hacer cosas Es que no hay Un portal Una ventana Donde puedan Mostrar esas cosas Entonces el Tech Campus Lo que viene a hacer Es ese espacio En el que las personas Con talento Oculto Porque muchas veces Es oculto Y cuando estás Con tus padres Que como tú has dicho No entienden De tecnología Y te ven Cuatro Cinco Seis Cinco horas Delante del ordenador Conocemos a nuestros padres Te llaman vago Que no estás haciendo nada Sí Que no estás haciendo nada Estás ahí perdido de tiempo Sí Estás perdiendo el tiempo Claro Claro Entonces lo que En el Tech Campus Es eso Que esas personas Darle una justicia Y que sus padres Creen que no están Haciendo nada Decir a señores Esta gente Está trabajando Y esto Entonces Tech Campus Es un espacio Para visibilizar El talento De los jóvenes Que de otra forma No podrían visibilizarse Bien Bien Sí que ahora Que lo explicas De ese modo Sí Mobile Congress Es como ya Viene con los deberes hechos Y nosotros Vosotros en Tech Campus Estáis como Como para poner en desarrollo ¿No? Estar ahí a pie de cañón Pues bien Es una diferencia Parece efímera Pero es enorme La diferencia Sí Pues sí Ahora que has mencionado La siguiente pregunta Iba relacionada Con la educación Y la tecnología ¿No? Pero ahora que has mencionado Esa gente que ha participado En teoría Conocimientos académicos Y tal Pues ¿Vosotros tenéis alguna idea De desarrollar O proponer O hacer algo Para Con la educación online La educación virtual Dejar O bien compartir La educación Entre libros Y lo digital Y lo digital Digamos Está yendo Las temáticas Este año ¿Te ha llegado bien La pregunta Que se había quedado Congelado? Si Hemos pensado Hacer algo Con la Y demás ¿No? Sí Con la educación Online Básicamente Creo Online O bien digital En vez de utilizar Libros Como hasta ahora En Guinea Bueno Antes de nada Decirte Que yo soy fan De los libros Pero Y de hecho Para no ser Nosotros Desde la organización Pensar En cómo podemos Mejorar Hacer Que sea online Y demás Hay una temática Del COVID ¿Cómo podrían Las personas Mejorar su vida En educación A través de la Eso es una Es una de las cosas Que tienen Uno de los retos Que van a tener La gente Que concurse Este año En la zona De las labs Serán Los propios Chavales Los que Crearán Perfecto Perfecto Pues A ver Yo Esto ha sido Como una Va a ser largo Esto ¿No me oyes? Ahora mejor Ahora mejor Que Esto ha servido Un poco De introductorio ¿No? Para saber De dónde venimos Hacia dónde vamos Y Vosotros tenéis El eslogan En la web De tecnología Para la sociedad Entonces Yo te iba a preguntar Sobre esto Pero ha quedado Muy claro Porque estamos Viendo que Está muy relacionado Con la familia Con reunirnos Poner en mesa Todo lo que tiene Cada uno Y compartirlo Entonces Yo creo que Directamente Pasaremos A las siguientes Preguntas ¿Vale? Lo que te dije Antes del Tech Campus Online Pues esta es La pregunta En la que pedimos Que Que nos Comentes un poco Cómo lo vais a hacer Las categorías Que van a ver Ya hemos escuchado Ya hemos escuchado En el directo Que tuviste La otra La otra vez Los apartados Entonces si quieres Resúmelo Para Con el Tech Campus Online De este año Apartados Categorías Que Comparando con otras ediciones Que habéis Mejorado Etcétera Vale En comparación Con otras ediciones Que hemos mejorado Yo creo que Cada año Se mejora un poco ¿No? Lo que tenías El año anterior Lo mejoras Pero El hecho de que Ya Hemos mejorado Mucho Hemos pasado De hacer un evento Presencial A organizar Un evento Online Aparte Luego Que hemos Ampliado Vamos a estar Emitiendo Creado un programa Un canal de televisión Con diferentes Programas Eso no estaba El año pasado Ni el anterior Y eso ya implica Un número de días Antes de que empiece El Tech Campus Digamos que Antes de que empiece El Tech Campus El 25 Por la noche Vamos a hacer Una especie De precalentamiento Desde el 18 Donde la gente Va a poder ver Va a poder empezar A formarse Y entrar un poco En la dinámica De conectarse Para ver Una ponencia Para ver un taller Ver programas Y demás A partir del 25 Que es cuando Hacemos el lanzamiento Que es cuando Sé que ya invito A todo el mundo Que se conecten Desde sus ordenadores Para ya empezar El Tech Campus Oficialmente Que es donde Ya tendremos Pues la zona De paneles Los talleres Que de hecho Para inscribirse Es en la página web En la zona De Learn Zone Ahí es donde Te inscribe Para los talleres Y puedes aprender Pues sobre Temáticas De tecnología Después tenemos Una de las zonas Más concurridas Del Tech Campus Que es la Game Zone Este año Todo el mundo Nos ha estado pidiendo Que no Que queremos FIFA 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 Como todos los años Pero intentamos Hacer un Tech Campus Inclusivo Te lo he comentado A la gente Que ha estado En contacto Conmigo Que me ha preguntado Oye ¿Por qué estos juegos? ¿Por qué no otros? Y estamos intentando Hacer que sea Lo más inclusivo posible Para que nadie Se sienta aislado Por no tener La consola Por no tener Una consola En casa Etcétera Etcétera Y hemos cogido Juegos Que son únicamente Que se pueden jugar Desde el móvil Y que no requieren Muchos datos Entonces en la Game Zone Este año Vamos a Vamos a ver Tres premios En tres juegos Un ganador Por cada premio Eso es un cambio Que no había otros años Y otros años Si que se ha hecho Que hay un primer premio Un segundo premio Y un tercer premio Pero este año Hemos decidido Que será Un premio único Por cada Y luego ya La zona estrella Que es donde Realmente Es el corazón Del campus Es donde El App Zone Se dedica Pues a crear Tecnologías Que ayudan Al desarrollo De la sociedad Que es donde Ya una persona Que considera Que yo que sé El año pasado Por ejemplo Hubo un chico Si no me equivoco Que ideó Una aplicación O una página web Para los pagos En Segesa Porque antes Para pagar tu luz Es que ir a Segesa Hacer cola No sé qué El idea Una manera En la que Desde tu casa Puedes pagar la luz Sin tener que ir A hacer cola Sin tener que Perder tiempo En Segesa Desde tu casa Para pagar la luz Y de hecho Si no me equivoco Ya empezaron Empezó a trabajar Con el consejo De la industria Para un poco Ver cómo Puedes seguir Desarrollando Su idea Entonces Lo mismo pasa Este año Este año Hemos elegido Cuatro temáticas Pero lo mismo Si tienes una idea Que puede hacer Que la gente Empiece a estudiar En casa Para que si nos Pilla otro COVID No tengamos Que paralizar Las clases Se puede hacer Una continuidad Con lo que ya había Y que ya sea Como algo normalizado O si quieres Tienes una idea De universidad en línea Cosas así Las presentas Las desarrollas En el tiempo Porque es una cosa Que hay que dejar Claro Los proyectos Se desarrollan En el plazo No se trae Un proyecto hecho Ni se deja El proyecto a medias Tú vienes Presentas tu idea Dices Quiero crear esto Se te pone un coach Para que te esté Ajudando En el desarrollo De tu proyecto Y al cabo De ocho días Este año Porque otros años El primer año Fueron dos días Y el segundo año Fueron cuatro Entonces este año Son ocho días En los que puedes Desarrollar Tu idea Y terminarla Si es una aplicación Tenerlo lo más avanzado Posible La página web Si es posible Que también Lo más avanzada posible Y que sea funcional Y a partir de ahí Pues ya Se evalúa Y luego Bien, bien Te iba a preguntar En la cuarta La cuarta pregunta Iba a ser ¿Qué ha pasado Con los proyectos De los anteriores ganadores? Pero ya me has mencionado Que el chico De la página web En teoría Está desarrollando Su proyecto bien Y está trabajando En consejesa En realidad En realidad En realidad Me alegro mucho De eso A ver si Puede llegar A más personas Aún Y se puede Utilizar como Una herramienta Cotidiana Digamos Hoy yo lo estoy deseando Porque no me gusta Hacer colas Entonces No, realmente ¿Qué ha pasado Con los chicos Del año pasado Y del año anterior? Pues Al ser un proyecto Piloto Los del primer año Intentamos Tenerles Activos Luego ya Los del segundo El resto del curso Porque la mayoría De los que han ganado Son estudiantes Menos uno El resto Estudiando todavía Entonces Lo que hemos ideado Desde HITGE Fuera ya De todo El Los estómates Campos Es intentar Costearles Lo que Les quede De Si una persona Estaba en primero De carrera Pagarle la carrera Lo que le queda De carrera Pues hasta cuarto Siempre y cuando Ahora Se le va a pagar Todo segundo Cuando termina segundo Presenta su report Si vemos que Se le vuelve a pagar Pues para tercero Y para cuarto Y si por desgracia Suspende Pues ya perdería La verdad Al menos Es un poco Para intentar Reforzar Y seguir Animándoles A seguir Estudiando Perfecto Y en relación A la selección De los De los Los participantes ¿Tenéis algún Tipo de filtro? ¿Tenéis algún Tipo de perfil Pensado? ¿O simplemente Quien Quiera hacer Cualquier desarrollo Tecnológico Puede participar? Está abierto Es que Lo malo De la tecnología Es que tú No sabes De dónde va a venir El talento Vas a ver Una persona Que vas a pensar Que no tiene Ni idea No sabe No sé qué Y luego Te hace un invento Te crea un robot Por ejemplo Entonces no podemos Hacer un filtro De tú Si vales Tú no vales No tenemos Ese criterio Lo único Es Un mínimo De 16 años Para La zona De labs De hecho Si está Fuera Vale 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 Estaban preguntando Si se podía Participar Desde otro País Y acabas De responder Si se puede Participar Si estás Fuera Solo tienes Que tener 18 años O más Presentar Tu proyecto O tu idea Exacto No solo Guinea Nos fuera Sino Estamos intentando Hemos creado Un premio El premio Cooperación Que son Todos los países De la CEMA Si tú Tienes Una idea Que crees Que puede Ayudar A la cooperación Entre países La puedes Presentar La magia Del online Vuelvo a repetir Lo puede Teníamos Con el físico Entiendo Preguntan También Hacemos dos Preguntillas Y luego te hago Yo las mías Preguntan También ¿Tenéis algún Tipo De control De plagio Por ejemplo Dado que La tecnología Está muy Desarrollada En otras Partes Fuera de Guinea Podría Podría Darse el Caso De que Alguien Piensa Que es El primero Que hace Algo Y ya Existe ¿Cómo Hacéis Para Con esa Persona O la Avisáis ¿Tenéis algún Tipo De filtro? Respecto Al Plaje Yo creo Que realmente Sobre todo En la zona De inventos No es tanto La idea En sí misma Sino Cómo La hace Funcionar Por ejemplo En otras Partes del Mundo Puedes apagar Tu teléfono O sea Puedes apagar Las luces Con tu teléfono En otras Partes del Mundo En caso Que se llaman Casinter Entonces ¿Qué pasó? Que el chico Del año Pasado Ideó Un Un invento Que se llamaba Que se llama Infón ¿Qué hacía Ese invento? Que desde tu teléfono Móvil Podías Apagar Una bombilla Que es algo Quien dice La rueda está inventada No la vamos a inventar Pero Con los recursos Que tiene a su alrededor Ha tenido el ingenio De unirlos Y hacer Eso Entonces Si es capaz De hacer eso Con los pocos Recursos Que tenía ¿Qué no sería capaz Si se le ofrecen Recursos? Entonces Ya no es tanto Solo el Esta idea Es de alguien Sino como tú Con tus recursos Desarrollas una idea Porque créeme Que por más Que haya En otros sitios Formas de apagar La luz Con el móvil La manera en la que Él la ha hecho Es única Porque la ha sacado De aquí Con material Cotidiano Prácticamente Y con su propio ingenio Y sin ningún tipo De formación Imagínate Lo que puede hacer Una persona Con formación Entonces Lo que estamos buscando Es que realmente La gente empiece A confiar En sus talentos En sus posibilidades Y que Sepan Que la gente Valora sus ideas Que es lo más importante ¿No? Porque en tecnología Como nuestros tres No saben En tecnología Solo nos ven Haciendo cacharros Y demás Pero realmente Es difícil Que en nuestro entorno Se valore Una idea De tecnología No porque no sepan No porque no Quieren Sencillamente No lo entienden Entonces El T-Campus Eso Valorizar las ideas Y que los jóvenes Vean que Si tienen esa capacidad Que la pueden desarrollar Y de hecho Tienen la obligación moral De desarrollarla Claro, claro Un poco adaptar Si fuera algo Ya existente Adaptarlo Al entorno guineano Exactamente No es lo mismo Adaptar Que adoptar No hay ninguna idea Ahora mismo Nadie puede decir Que esta idea Es mía Y de nadie más O sea Nadie Claro Lo vas a coger Coges un poquito De aquí Un poquito de allá Y creas Tu producto Pero nadie puede decir Que el producto Es mío 100% Lo he ideado yo 100% O sea que Perfecto Para el público Nada Que no se Las cosas que estoy Ya inventadas No se considerarán Creación Sino un simplemente Reciclado Se recicla un poco Se utilizan las ideas Que ya existen Para desarrollar Algo que sirva Para Guinea Ecuatorial Exactamente Más cosillas El tema que nos ocupa Ahora parte del Tech Campus Que es lo más importante En Guinea ahora mismo Es el coronavirus Como no vais a quedar Con la gente Pues vale Se entiende Que no habrá contacto No habrá Riesgo de contagio Ni nada Por el estilo Pero ¿Os habíais planteado En caso de que Se abriera un poco El confinamiento ¿Os habíais planteado Hacer una sesión Física? No No Descartado Por 100% Online No hay posibilidad De hacer nada En físico Todo va a ser Cada uno Desde su casa Los speakers Desde la comunidad De donde estén La gente que participe Desde la comunidad De donde estén Y todo el mundo En su casa Perfecto Muy bien Yo Me han llegado Los rumores Tenemos constancia Dice la gente Hablan las bocas Que Que en Guinea Hay A veces Tenemos un poco De carencia En la calidad De la conexión De internet Muchas de las personas Casi la mayoría Piensa Que el problema Está en Hipse Que siendo En cierto modo La fuente De toda la conexión Que puede haber En Guinea Contorial Pues la cosa Va mal Entonces Yo no quiero Entrar en ese En ese aspecto Porque no sé Muy bien Si es en realidad Así Y creo que Tampoco lo creo Pero quería saber Si vosotros Bueno No Tech Campus Sino en la sección De HipHits Cres O sabes Que tienen algún Tipo de Proyecto Para mejorar Para facilitar Para Yo que sé Para poder introducir El internet En las familias En las casas De los guineanos Siempre que me sacan Ese tema Vamos a hacer Un paréntesis De Tech Campus Pero me gustaría Que luego Volvamos a Tech Campus Porque es Sí Es poco hoy Es más Claro Yo comparo HipHits Con Martínez El Manuel Por Mayor Cada Vale La gente De las abacerías De los pequeños comercios Van a Kashankari Compran sus productos Y los revenden En las abacerías Perdón Martínez Hermanos No es responsable El precio Que pongan Las abacerías A los productos Él es responsable De vender Los productos Pero lo que haga La gente Con sus productos Ya es Un poco Asunto De ellos La abacería Si te vende Un kilo de arroz A dos mil Y en Martínez Lo tienes a quinientos Y no te llega Para comprar El kilo de arroz No es responsabilidad De Martínez Yo no hablo de culpables Sino más bien De responsables No es responsabilidad De Martínez Lo que ahí es donde Ya cada cual Tiene que saber Cómo juega Y de todas maneras A pesar de eso Hace poco Hace como Medio año Estamos en junio Estoy ya Con el confinamiento Estamos en junio Desde año El año pasado Allá por diciembre Realmente pudiese experimentar Que tenemos fibra En el país Se creó El proyecto FTTH Que lo que hace Es hacer Que la fibra Llegue a este lugar Y se hizo Un proyecto piloto Con las viviendas sociales Y las personas Que han estado Probando la conexión Están bastante contentas Pero claro Esto de industrialización Estamos en proceso Es un proceso Entonces No podemos pretendernos Con Países que llevan Veinte Treinta años Metidos en tecnología No, claro Claro que no Y ser conscientes También de las cosas Que estamos haciendo Porque Hay países Que todavía Están con satélites Tenemos fibra óptica Es un avance Entonces creo que Es importante También ver Ese avance Pero igualmente Los responsables De que el internet Esté Mejor o peor Con los usuarios No es HitG Yo trabajo en HitG Pero en mi casa Yo no tengo internet De HitG Yo tengo internet Con una operadora Y las operadoras Son las responsables De que Se tenga Una buena conexión O no Entonces si Tienes problemas De conexión No debes contactar Con HitG Igual que si la batería Te vende caro No vas a Martín Y ahora Cerramos la gente Y volvemos a HitG Ha sido una explicación Estupenda Yo Esa respuesta Me la conocía ya Pero era Como Ha retumbado Ha retumbado Pues está bien Que lo digas A la gente En directo Para que quede A ver si queda claro Esta vez No es Es decir Hacer entender A la gente Que nosotros Simplemente Somos como una especie De mayorista Que vende paquetes De internet O paquetes de datos A las minoristas Que son las que lo ponen A disposición Del público final Claro Vale Pues tengo A ver A ver A ver Esto ya está Perfecto Estoy haciendo mis tics aquí De las cosas que ya tenemos Vale Nosotros Bueno Has mencionado Que el primer año Fueron menos días De reunión De T-Campus Al siguiente un poco más Ahora Casi dos veces más Bien Pero en el resto del año ¿Qué hacéis T-Campus? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Tenéis una ONG? ¿Hacéis visitas? ¿Hacéis reuniones? ¿Qué hacéis? Aparte del Congreso ¿Qué hace T-Campus El resto del año? Afilar el hacha Para el año siguiente Así mismo ¿Hay detalles De cosas que hacéis? No Normalmente T-Campus Es una Es una de las obras sociales Que empezó Hidge Pero que acabó siendo En vez de un evento De Hidge Acabó siendo un evento De país Por la Por la inmensidad Cuando estábamos creando No éramos conscientes De lo que estábamos creando Te íbamos a pedir Un monstruito en la mano Pero no éramos conscientes De ello Cuando nos dimos cuenta Abrimos el abanico Y T-Campus Se convirtió En algo de país Un evento tecnológico De Guinea Ecuatorial Que pretende reunir A jóvenes Con talento Entonces ¿Qué pasa después Del periodo De celebración Del T-Campus? Digamos que solo se ve Lo que mostramos Esos cinco días De alta De internet De alta velocidad De conferencias De paneles De concursos De torneos De videojuegos Pero Esos cinco días Son el reflejo De meses Y meses Y meses De trabajo De tiempo Del comité De T-Campus Que se queda Sin dormir De contactar Con voluntarios De contactar Con otras empresas De trabajo De patrocinio De contactar Con speakers Digamos que Esos cinco días Son el final La punta del iceberg T-Campus 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 El resto del año Prepárate T-Campus Hemos visto invitar Hemos visto invitar Incluso a gente De fuera De fuera del país No solo a guineanos Entonces Quería saber Si ahora En la versión online También contáis Con esa gente O cómo vais a hacer Para llegar a ellos Pues El año pasado Bueno Este año Queríamos hacer Que los concursantes No solo fuesen Guineanos Sino que los guineanos Pudiesen medir Sus conocimientos Con personas Con otros jóvenes De la periferia De la zona C-MAC Principalmente Y Ruanda Pero Al hacerlo online Al contrario Nos ha facilitado Porque hemos seguido En contacto Con las incubadoras De otros países De estos países Para poder Para poder llegar El mensaje técnico Y esperamos De ahí que hayamos creado El premio Cooperación de la C-MAC Que lo que pretende Es eso Que los jóvenes De otros países Se inscriban A ese En ese En ese premio Y Cooperen Entre diferentes O con otros países Así que Si la versión online Lo único que ha hecho Es facilitarlo Porque Y sobre todo El tema logístico Porque no es lo mismo Mover personas De diferentes países Que tenerles a cada uno En su casa Y al mismo tiempo En la tuya Así que ha sido Ah, bien Nos ha facilitado Bastante El El evento online Pero sí Teníamos pensado Claro Pensando Que es importante Involucrar A los países vecinos De momento Países vecinos En esta gran aventura Que es el campus Bien Y a modo De Como De salpico Si se pudiera decir Pues ¿Tenéis algún estudio Del efecto Que hace Este evento Este proyecto Tanto en la población Como en el extranjero Aparte de eso Aparte de eso Los datos económicos Que hay detrás de esto En plan Si está siendo productivo Si está yendo más gente Si participan más hombres Más mujeres Si está dando mucho dinero A Guinea Que si viene gente De otros países Pues dejan pasta Se alojan en hoteles ¿Qué efecto tiene T-Campus en Guinea? ¿Está siendo positivo O estamos perdiendo el tiempo Básicamente? A ver No tenemos que verlo Como Como algo Con lo que es dinero Porque de hecho Desde Hidge No lo vemos así Desde Hidge Sencillamente Vemos Es nuestro deber Hacer algo Para que las generaciones futuras Tengan Tengan confianza En sí mismas Beneficio Al contrario Para nosotros Este campus Es Es una Vamos a llamarlo así Una inversión Entonces Cada año Vamos haciendo mejores cosas Para que la gente Vaya Teniendo el hábito De asistir a conferencias A este tipo de eventos Porque No es normal No es normal No es Lo que se hace Entonces Cuando invitamos a gente Estamos literalmente Invitándole Estamos haciendo que gente Con potencial Que tiene conocimientos Venga a Guinea Y nos diga Mira yo sé hacer esto Y le digamos Los guineanos Nosotros sabemos Hacer esto Y que se creen Realmente lo que ganamos Es sobre todo Lo que ganamos No hay dinero Al contrario Gastamos dinero Porque estamos invirtiendo En ello No es un gasto Es una inversión Sobre todo a largo plazo Porque dentro de 20 años Quien sabe El próximo Mark Zuckerberg Puede ser guineano Entonces Perfecto Crear Ese espíritu En los jóvenes Por eso Para evitar Todas esas barreras No se cobra Cuando lo hacíamos Lo hacíamos en físico Antes la comida Lo tenía Porque sabíamos Que estábamos invirtiendo En lo que tenían aquí Y no tanto en esto Porque el valor monetario Que nos puede Ofrecer Nos olvidamos De la razón real De Tecampos Que es hacer Que esa gente Sin recursos Pero sí Con Perfecto Si Si tienes alguna pregunta Para nosotros En principio Yo La última pregunta Que te haré La haré después Simplemente Como resumen Como Conclusión Perdón Si tienes alguna pregunta Sobre nosotros Pues Estoy abierto Bueno Parece que están Sin conexión Ahora Ha vuelto Ahora sí Parece Se ha vuelto a ir Ya Flojea un poco Se pone como Cargando Y luego vuelve Ahora Ahora Parece que tiene Mejor señal Ahora sí Ahora sí Decías Que ahora sí Que si tienes Alguna pregunta Tú Si quieres Hacer alguna Exposición Contar algo Preguntarme algo Sobre nosotros Lo que tú quieras Este apartado Para ti El apoyo Desde el principio Porque sois Aunque no Os lo creáis Sois Uno de los Propulsores Sois como Una de las voces Del Té Campos Para nosotros Se mantenga Y que llegue A más personas Muchísimo Desde aquí Desde Té Campos El apoyo Que nos habéis Brindado Desde el principio Y sin ningún Tipo de trabas Ha sido como Tengo esta idea Y aunque no lo sepáis Ayudáis mucho Con la difusión Que estáis haciendo Perfecto Pues muchas gracias Nosotros participaremos En lo que podamos Siempre Trabajamos nosotros Para el desarrollo Del contenido online Divulgación sobre todo Porque Porque nos gusta Básicamente No sacamos nada No vendemos nada Pero ahí estamos Lo mismo que conté Campos Entonces Pero la satisfacción Personal Que te da Saber que estás Ayudando a otras personas A crecer Créeme que es Sí Es inugualable Perfecto Pues en definitiva Te iba a preguntar Si Bueno Has dicho Que tendréis Sesiones online Para ir informando Sobre el desarrollo Del Té Campus Por lo que En definitiva Simplemente Te pediremos Que después De que pase Volvamos a hacer Una 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 videollamada Con nosotros Con más gente Para informar De cómo ha ido Esperemos que vaya Muy bien Espero que sí Seguro que sí Según lo que me has contado Pues está muy bien Organizado Y Y nada Gracias por Contactar con nosotros No Gracias a vosotros Por darme la plataforma Y os seguiremos Al día de todo Lo que vaya pasando Cuáles serán Las herramientas Cómo se tiene que inscribir La gente Cuáles serán Los talleres Todo lo que vaya Aparte de tenerlo En nuestras redes sociales Lo tendréis vosotros Y nuestros otros colaboradores De comunicación Que la verdad Es haciendo un gran trabajo Perfecto Perfecto A ver Vamos a ver Revisaré un poco Las preguntas Que hace la gente No sé si dejamos algo Hemos ido respondiendo A las A las que han Surgiendo Pero Pero voy a ver Si hay alguna A ver Al principio Bueno Vuelven a preguntar Si alguien está afuera Puede participar Pues sí Eso está respondido Preguntan también Si no da tiempo A terminar el proyecto En el plazo Del Tech Campus ¿Qué opciones hay? Terminarlo O sea Puedes participar Aunque tu proyecto Dure más Vamos A ver Es solamente Porque el Tech Campus Lo que te da Es ese empujo El pistoletazo de salida No el Tú puedes Cuando ya has cogido el ritmo Ya es como Tengo que hacerlo Lo tengo que terminar Ya tienes tu propio Ya tienes esa motivación De Ya lo he empezado Tengo que terminarlo Porque tiene un Tiene un objetivo Si estás en el Tech Campus No has terminado Cuando pasan Cuando termine El tiempo de desarrollo Presentas tu proyecto Y quién sabe Quizá la idea es tan buena Que aunque no esté terminada Acabes ganando Y que se te ayude A financiarlo Para Que puedas continuar Claro Dicen por Perdona Que te he cortado No decía Que una de las cosas Que hacemos también Es Después del Tech Campus Apoyar en esas ideas Que realmente Son De alguna manera Productivas Ingresos Y Si creemos en la idea Y sabemos que la persona En hacer crecer la idea En desarrollarla Hasta convertirla En una idea De negocio Próspero Se le apoya De lujo El proyecto No se puede acabar Vale Eso ya está Se ha repetido la pregunta Y en principio Y en principio Estaría todo Hemos Hemos ido contestando Las que han ido surgiendo Gracias a los que Estáis viendo esto Estaremos esperando Otra segunda Videollamada Cuando termine todo A ver qué tal A ver Seguro Aprobar Aprobamos Aprobar Aprobamos Seguro Hacer un evento Online De 25 días Como mínimo Se merece un 6 Como mínimo De entrada ya ¿No? Aprobado Asegurado El aprobado Ya está ahí Que son 25 días De tecnología Así que ya más Ya es como Buscar la perfección A ver Una última pregunta Que ponen por aquí Los participantes ¿Cómo actualizan Sus Trabajos? No sé a qué se refiere Es lo que iba a preguntar ¿A qué se refiere? A lo mejor Se refiere A cuando Cuando los presentan ¿Cómo os van mandando Las actualizaciones? Puede ser No, se va a crear Un grupo de trabajo Cuando empiece La competición Se creará Un grupo De trabajo En el que Se van a ir subiendo Las actualizaciones Las dudas Porque van a tener También que estar En contacto Con sus coaches Con sus formadores O apoyadores Sí Coaches Entonces Coaches Bien Es un término Consideras que es El término adecuado Con sus formadores Ahora me ha salido Sí Entonces Van a tener Constantemente A sus formadores Para que les vayan guiando Según la idea inicial Que tenían Por si acaso En algún momento Del proceso Se veían Para volver a guiarles Entonces Se creará Un grupo Para cada Para cada temática Perfecto Pues mira El chico que había preguntado Boricó ¿Cómo ya ha respondido? Gracias Bommel Por participar Y los trabajos Los vais a emitir Esta Bueno ya la última ¿Cómo vamos a emitir Los trabajos? Los vais a enviar A la página Terminados Vale A través de la web Entiendo Exactamente Porque es online Vale Perfecto Si no tienen cámaras ¿A qué se refiere? Una persona A lo mejor Se está conectando Al directo Y no va a tener Una cámara No lo pide Jason Jason Tienes una cámara Gema Jason Tienes una cámara Si nos estás viéndola Tienes en el móvil No necesitas más cosas Realmente Yo he visto A concursantes Desarrollar Desde un móvil De hecho Yo decía Para mí en mi cabeza Fíjate Cómo podemos tener La mente Para mí en mi cabeza Para desarrollar cualquier cosa Tenías que estar Desde un ordenador Pero cuando Vía Cuando vi a gente Venir así A la ligera Sin ordenador Sin nada Solo le vi sacar el móvil Poner la clave Y empezar Y yo me quedé Vale También se desarrolla Desde el móvil No, pero yo creo Hay que vivir de campus Para entender realmente No se puede explicar No se puede explicar Algún día Algún día Participaremos en directo Mi compañero Que está en Guinea Y algunos más Del equipo Irán a verlo Han estado el año pasado Este año no van a poder Pero nos meteremos Os haremos seguimiento Para ver qué tal va todo Y la experiencia El año pasado Fue buena, ¿no? Sí, sí Fue buena Fue buena Una cosa Una cosa mágica Pues nada Muchas gracias Aquí cerramos El directo Gracias a ti también Gracias por atenderme Y sí Queda pendiente El directo De después Para ver Cómo ha ido ¿Vale? Y muchas gracias A mí se ha estado Y a mí se ha hecho preguntas Seguiremos informando De todo lo que vaya aconteciendo Espero que estén ahí alertas Y a disfrutar del T-Campus A partir del día 18 Que es en 10 días Muy bien Tendremos En menos En menos Sí, en 8 días No me presiones Por favor Estaré vigilando Estaré vigilando Muy bien Hasta pronto Un placer Chao Chao Hasta pronto